Bueno, la verdad que estamos preocupados porque yo le diría que la situación está un poco desbordada. Sí. Como ustedes saben, un grupo de distintos sindicatos, de alguna forma sosteniendo que están realizando una medida de protesta, se han dirigido hacia la dirección de renta de la provincia de Jujuy, que es el organismo encargado de la recolección impositiva, pero además de resguardar toda la documentación fiscal y tributaria del conjunto de ciudadanos y empresas de la provincia de Jujuy. Y un grupo de dirigentes sindicales han concurrido a ese organismo y bajo el pretexto de llevar adelante una protesta, han hecho una toma de edificio público, han desalojado por la intimidación al conjunto de trabajadores que estaban dentro de esa repartición y que no opinaban como ellos, y en esas condiciones entró este grupo de unos 150, 200 miembros de organizaciones sindicales e hicieron una toma de edificio. Y la verdad que es una situación de desborde, primero porque es absurdo reclamar un diálogo bajo procedimientos violentos y bajo procedimientos que son la negación del diálogo, es decir, una toma de edificio público donde se producen robos de elementos de trabajo que están registrados por las cámaras de seguridad, donde se producen roturas de bienes del Estado como son puertas, vidrios, muebles, donde se lesionan al personal de la policía de la provincia, en ese contexto es donde se atemoriza al personal que quiere trabajar para impedir de ejercer ese derecho a trabajar. Estos no son hechos espontáneos donde un grupo de trabajadores y conforme con la relación de las condiciones de trabajo se agrupan frente a un organismo y llevan una medida de protesta. Estas son acciones claramente premeditadas y planificadas con un objetivo distinto. Hemos advertido que ese objetivo en un contexto electoral, a 60 días de una elección general, es evidente y notorio que tiene por objeto provocar a la autoridad pública y nosotros le queremos transmitir a la comunidad que nosotros no vamos a responder esa provocación. Hemos dado intervención a la justicia. Ayer estuvo actuando el doctor Araya, que es el fiscal de investigaciones penales. Nos ha comunicado que ha realizado imputaciones penales por diversos felitos a quienes tuvieron participación en los hechos de acá, que sucedió en la dirección de renta. Y ha pedido al juez de control, que es el doctor Gutiérrez, que le ponga una orden de cese de ese tipo de medidas y el desarrollo inmediato de la oficina pública. Estamos esperando. La verdad que hay una demora importante del doctor Gutiérrez en resolver este tema. El pedido fue hecho en el día de ayer, no sabemos por qué un pedido tan claro, tan contundente, donde está registrado por todos los medios de comunicación, cuáles son los hechos que motivan el pedido, y donde interviene un organismo de alta sensibilidad, como el de la dirección de rentas, no merece un tratamiento rápido y expedito. ¿Por qué se tiene que demorar hasta el día de hoy? Yo creo que es inexplicable. Pero bueno, vamos a respetarlo, sí, por la justicia. Gracias.